Hola, yo soy Maddie Sunshine y esto es LCS Flash. Este fin de semana tuvimos la semifinal y la final del Summer Split 2023. En una batalla épica, Energy prevaleció frente a Team Liquid en un sólido 3-2. El equipo que resurgió del bracket inferior lograba de esta manera su primera clasificación a la gran final. A pesar de la derrota y al igual que Cloud9 y Energy, Team Liquid también clasificó al Mundial. Y la gran final también estuvo repleta de emociones y giros inesperados. Cloud9 demostró su destreza en el primer juego. Sin embargo, fue Energy y su determinación los que terminaron asegurando la victoria en un contundente 3-1. De esta forma, fue también FBI quien se terminaba asegurando como el jugador de la serie. Felicitaciones a Energy por su gran triunfo. Ha demostrado que ha vuelto con todo y se ha quedado de esta forma con el trofeo de la LCS en su primer split. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el Worlds.